¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! 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 ¡Le ha reventado la cara a Crew! Creo que le va a dar el tag ¡Si! ¡Le da el tag a Shock! ¡Entra a Shock! ¡Y Shock! ¡Engancha a Crew! ¡Cuidado! A ver, a ver, que pegaría a Shock con otras cuerdas y ahora, vamos ahí ¡Ya! ¡Uh! ¡Qué buen movimiento! ¿Le va a hacer la cuenta ya? ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Que wow! ¡Que te has quedado el mío! ¿O qué? ¡Válgame! ¡Cuidado! Shock lo levanta ¡Oh! ¡Cagó un golpe! ¡Mmm! ¡Y! ¡Cagó! ¡Cuidado la garbita! ¡Cuidado la balanza contra el esquinero! ¡Ay! ¡Qué golpe! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le va a saltar Shock! ¡Y! ¡Clazo! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Y! ¡Están jodiendo mucho a Crew! ¡Están haciendo muchos daños! ¡Cuidado, cuidado si levanta! ¡Y! ¡Pum! ¡Pero ya le costa dos! ¡Y ahora me levanta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso está quitando el medio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me parece que Crew va a tener que darle tag a... ...Licantros si quiere seguir vivo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rotillazo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Licantros entra! ¡Se va a afectar contra Shock! ¡Cuidado, cuidado! ¡No engancha! ¡Mmm! ¡Me tiene enganchadísimo! ¡No lo va a soltar! ¡Oh, lo ha soltado! ¡No lo esperaba! A ver, ¿qué le va a hacer? ¡Eh! ¿Piquete de ojos? ¡Oh! ¡Casca nueces, tío! ¡Qué dolor! ¡Mira los cataprines! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Ah! Lo engancha... ¡Jocos licantros! ¡Macho! ¡Vaya golpecico! ¡Lo ha hecho! ¡Hay que hacer licantro! ¡Pum! Lo levanta en peso... ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, pensaba que lo levanta en peso, pero no... Vale, cuidado... ¡Pum! ¡Pabajo! ¡Pum! 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 Ahí está Claude observando... ¡Cuidado, cuidado! ¡Se revuelve! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El movimiento ese que le está apretando el hombro, pero en plan a los poderes psíquicos! Después de eso, será difícil levantar tus manos... ¡No estoy seguro de que pueda ver esto! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Y patada! ¡Cinco! ¡Cuidado con la cuenta! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sock entra! ¡Me canto salza por él! ¡Golpe! ¡Ahora le encanta estar cogiendo la ventaja! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Sock le da a yoga! ¡Mirao! ¡Cuidado! ¡Va a hacer una bola de control... ¡No, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué dolor! ¡Va a hacer yoga! ¡Otra cara! ¡Vale! ¡Sigue golpeando! ¡Y otro golpe! ¡Lo está dejando tieso, eh! ¡Cuidado con bola! Vale, ya está a Crow, ya ha tenido suficiente incantos por el momento y ahora entra a Crow, a ver si ahora puede reivindirse un poquito contra yoga A ver, una engancha, uu, que bueno, yo he empezado contra las cuerdas, eh Eso puede haber hecho bastantes años, eh Cuidado, 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 creo que iba a hacer una ejecución No, cuidado No sé qué ha pasado ahí Golpea a Crow, cuidado, yoga A ver Uy, no entiendo que Crow no lo ha enganchado ahí, pero bueno A ver, cuidado que yoga lo ha enganchado Tío, que va a volar Tío, golpecito Llevar a la ventaja y yo, ah, ay, yo decía yo, avanzo Alejandro, tío bonito también Oh no, espera un minuto, ¿qué va a hacer aquí? ¡Cirado! ¡Y! ¡Oh! 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 Ahí decanto mostrando sus movimientos ¡Pacada! ¡Otra patada! ¡Hala! ¡Me levanta! ¡Otras cuerdas! ¡Gracias a ver! ¡Y! ¡Pacaba! ¡Uf! ¡Y! ¡Y! Me encanta se esta haciendo las posiciones ¡Cuidao! 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 ¡Cuidao la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Por... poco! me había fallado cuidado cuidado que buena que buena cuidado a ver golpea alicantros me levanta el peso y para abajo alicantros observando que hará a ver eh? ha atracado Chido 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 chido, cine beso Yo quiero que le voy a hacer la figura 4 Oh, me va a hacer volar Y si... oh Que golpe Ahora, oh, oh, me parece que, oh, me parece que puede ser fitness y canto, cuidado, uno, dos, uy, por poco, oh, a ver, ah, joder, el movimiento, ese, que dolor. Uff, le va el TAG AXO, cuidado, 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 vale, le engancha a Aricantro, vale, ahora, le está haciendo daño, cuidado, 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 le va el TAG AXO. Le va el TAG AXO, uno, dos, se salva, le da muy pocos dañosos, así que, a ver, a ver, cuidado, cuidado, uh, uh, se la ha hecho, wow, con gas. PUM, PUM, y PUM. Cuidado, a ver, eh, eh. Y PUM, uh, que bueno. Le está dando buenos movimientos, CLOUD, cuidado con CLOUD. UF, eh, cuidado, 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 eh, PUM. Cuidado. 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 UF. Le ha hecho movimiento. One, two, se salvó. Cuidado. No, pero yo he caído por Nicantros. Le pego una patada a SHOCK, SHOCK está ahí preparado. UF. Cuidado. No se la devuelve, como... Cuidado. La cabeza. PUM. PUM. Cuidado. Dos. Le ha salvó... Nicantros. Ha salvado a Nicantros. Dios. Qué suerte. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. DO jetzt. Ja, po, mio. ¡Me de la insipidison! Cuidado, os lo he mandado y va sola a Cuba y va casi chocase. Ya salva a oculta, ko, englojana, cerca deloutor que sale como un guerrero mataleta. ¡Bueno, oh, según! ¡H고la baís campana! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¡No! ¡Ledro! Mucha caña se está andando, ¿eh? Madre mía, cómo está de reventado. Claudio también está muy cansado. ¡Fatado! ¿Vorará? No, ha volado, no ha soltado. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Qué golpe! No se está dando cambio, ¿eh? A ver, a ver... ¡Uy! ¡Ah, qué dolor! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¿Qué golpe! chiquita uu cuidado uuuu que siempre vamos a hacer la cuenta yoga uno dos le canto se queda de medio shock y ahora yoga le golpea no os tengo yo muy claro quién puede ser ganador pero creo que tiene ventaja un poquito el equipo encantado de él a ver a ver que va a hacer yoga esta sangrando si 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 yoga esta sangrando otro que sangra hoy hoy vamos a tener enfermeridad mas no poder es wow cuidao 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 que crow esta oh 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 se esta levantando cuidao golpea cuidao 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 que va a perder pum le va a hacer la cuenta yoga le va a hacer la cuenta yoga 1 2 uy la ha salvado la ha salvado dios mio la que esta salvando pero yo lo veo muy mal el equipo fantastic lo tengo lo veo muy 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 mal lo veo muy mal yoga lo levanta creo que quiere acabar ya con el me levanta y aaaah pum me ha reventado yoga se vuelve digo yoga se vuelve a levantar golpes 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 y mas golpes hum que buena vuelta de dinero y ahi sigue andandose de ostia que tengo yendo ventajas ahi cuidado 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 ooooooo es la cara macho que esta sañando mucho ya esta chorreando árbitro cuidado la vuelta 1 2 wiii 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 ha seguido sospiro ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaaaah! ¡Ehhhh! ¡Eh! ¡No, no! Fin de ser ¡Ahora, y lazo! ¡Que? ¿Que ha pasado ahí? ¿Dices algo? ¿Que ha pasado ahí? Pero si se ha hecho daño No lo entiendo que tenemos que haber la repetición ¡Porque soy una cosa muy rara! ¡Uh! Me parece que hay una cosa bastante cruel Yo que decidí a quién ganará esta pelea Ya se están dando con el último porque me da el shock y el señor y cuánto se están pegando fuera ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Era lógico! Estamos dando contras Uno u otro Então esa distancia A ver, cuando... amaman, a ver, a ver... Uy, uy , uy, uy Vau... muy golpe huy la cara del crow uy 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 Sharks gagan pero se están dando de pcado ahí fuera vale, Valgame como se esta fluyendo una cosa cuidado para saltar, cuidao ¿Qué va a hacer Crowe? Crowe lo engancha contra la esquina, otra vez. Crowe sangra, mi dios. Nooooo. Joder macho. Crowe se levanta, uuuu. Uuuu. Me parece que ha sido una ventaja. Es que he aguantado mucho. He aguantado mucho. No, he echado todo. Uuuu. Uuuu. Tiene sangrentado también en el pecho. Hostia Crowe, hostia Crowe, se acaba muy mal. Pero dale el pase a Dicantro, es que tú no estas para pelear. Cuidado. Hostia, es un movimiento con el equipo. No, no, no. No, no, no. He echado. He echado. Cuidado. He echado. He echado. Pum. ¿Puede acabar con el? 1,2,3 Gana el equipo Cartago Sostiene a Nicantos para ganar el equipo Cartago Vaya combate Es que no he entendido No sale la jugada O sea, no va a salir esa jugada Pero es que ha sido una pelea muy buena Míralo, míralo, ahí están Ahí están, chocando que están contentos Han conseguido una victoria Ha sido una victoria Muy, muy importante En el final de este round Ha sido un combate que Pues lo acabaran de ser aspirantes O sea, definitivamente no necesitan competencia Y va a funcionar el público De su lado de uno a fondo que vamos Ha sido un combate épico Pero luego tendré que analizar La jugada de esa lanza porque ha sido muy raro Y bueno, así que nada Míralo, míralo, amigos Hemos acabado el episodio de hoy Después de lo que pasó en Stream Rules Espero que os haya gustado Y el próximo día, más combates Nos vemos, míralo, amigos Le den más likes Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!